Ok, hoy vamos a cortar el ajo, garlic. Este ajo lo planteé hace como 5 meses bajo mantenimiento. A ver Eduardo, jálalo. Un poquito pesado. Ese está grandote. Ok, más, amigo. Juan, el otro. Mira que bonitos. Creo que este va a ser un grande. Otro más. Vamos a pegar los grandes. Este. Este es chiquito. Otro grande. Este. Last one. Este es un poquito. Este es un poquito. Vamos a pegar el ajo. Bien. Ajo. Comemos.